La Organización de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir afirma que es preocupante que continúen incrementándose los casos de femicidio. Solo en mayo se registraron cinco mujeres asesinadas y en lo que va del año se registran 27. Hubiesen también evitado porque muchas estaban cerca de la policía y sin embargo no fueron asistidas a la hora. Y otros están también seguirle diciendo a la familia que siga exigiendo justicia. Están tipificando los femicidios como suicidio, como es en el caso de la joven de las Américas Tres. Desde aquí se ve la injusticia, donde hay un artículo, hay un decreto que determinaron que todo sospechoso tendría que estar 90 días en la cárcel. Mientras estaba la investigación y en este caso son liberados. Entonces decir, ¿para quién es eso? Porque la policía tiene el deber de mantenerlo 90 días. Pero en los casos de femicidio son liberados. Es como en este caso de la joven y que el hombre tranquilamente estaba libre y todavía estaba en proceso de investigación. Donde la familia todavía está exigiendo justicia y que esperamos que esta impunidad no continúe, no continúe aumentando. La Costa Caribe ocupa el primer lugar con más mujeres asesinadas, donde los agresores utilizan el arma blanca para cometer el hecho. La Costa Atlántica es la que está en primer lugar de la violencia, donde las mujeres están siendo cruelmente acribilladas con armas de fuego. Y también otras situaciones de violencia en que estamos viviendo, las mujeres han sido esos beneficios. Los beneficios también nos están afectando y con mayor inseguridad. Y hoy en día también esos cierres de personería jurídica, donde las organizaciones de mujeres estamos trabajando y trabajamos para empoderar a esas mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.